Uniquindiano, bienvenido. A continuación, explicaremos cómo usar acciones de edición asíncronas en un curso en la plataforma Aulas Virtuales. Para continuar, activamos edición. Las acciones de edición asíncronas son una propiedad que contienen los cursos, la cual nos permite mover actividades o recursos dispuestos dentro del curso entre cada una de las secciones o pestañas. Para activar esta funcionalidad, nos desplazamos al final de la página, desplegamos las opciones, utilidades de edición de pestaña, deshabilitamos acciones de edición asíncronas. Al recargarse la página, cada una de las actividades o recursos que tiene nuestro espacio académico, tiene el siguiente elemento, este símbolo. Con este símbolo, podemos nosotros mover las actividades o recursos entre cada una de las secciones o pestañas que tenemos en el curso. Por ejemplo, deseo mover el foro, perfil de usuario y presentación que se encuentra en la primera sección del curso, deseo moverla a la pestaña o sección evaluaciones. Para ello, daré clic en el símbolo inmediatamente al lado de la actividad o recurso. El paso seguido es dirigirme a la sección o pestaña donde descargaré la actividad o recurso, en este caso la sección evaluaciones. Paso seguido, el sistema me muestra a través de las siguientes cajas, la ubicación donde yo puedo colocar el recurso que deseo mover. En este caso, el foro deseo ubicarlo en la siguiente posición. De esta manera, se procede a mover cada una de las actividades o recursos dentro de nuestro curso. Hagamos otro ejemplo. Regresamos nuevamente a la sección o pestaña presentación, identifico el recurso que deseo mover, en este caso, acta de socialización académica. Hago clic en el siguiente elemento. Luego, identifico la sección o pestaña donde deseo mover el recurso. Finalmente, le indico al sistema en cuál de las ubicaciones deseo agregar el recurso trasladado. En este caso, lo haré en esta ubicación. Esta es la manera como podemos utilizar las acciones de edición asíncronas en un curso en la plataforma Aulas Virtuales. ¡Gracias! ¡Gracias!